Evacuación in extremis. Los pasajeros de un avión que estaba a punto de despegar han tenido que ser evacuados después de que se produjese un incendio en uno de los motores del avión de la compañía Korean Air. Los hechos se produjeron en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. Además, se tuvo que suspender el tráfico aéreo. El avión iba a despegar en dirección a Seúl. Las personas evacuadas fueron 302 junto con 17 miembros de la tripulación. Hasta ahora no se tiene constancia de que hubiese heridos. Esta semana las fuerzas del orden de Japón están en alerta máxima porque se está llevando a cabo una cumbre del G7 y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está de visita en Hiroshima.